El lagarto al parecer ir a comprar a un almacén de barrio a la esquina de su casa es mucho más barato que ir a comprar a las grandes cadenas de supermercados porque aseguran que los precios están 25% por encima de estos locales que están en cada barrio. Nosotros salimos a la calle, por supuesto recorrimos Córdoba, estamos en un almacén de barrio Alto Alverdi para conocer cuáles son los precios reales de los productos de la canasta básica. Pero tenemos a Hugo, por ejemplo, quien nos va a contar acerca de los precios de la leche, del pan, cuáles son los que ustedes tienen a disposición y a la venta. Sí, la leche entera 7 pesos, la de Gama 7.50, el pan 12 pesos, el pan creo yo 18. Fabiana, ¿en qué radica estos precios muy distintos a los que manejan los supermercados? Y ellos están actualizando diariamente los productos y además costos que tienen fijos más altos que los nuestros que somos comerciantes. No tener un costo como empleados, alquileres, podemos abaratar costos y márgenes de ganancia de los productos. ¿El congelamiento de precios en los supermercados durante febrero y marzo crees que ha hecho producir esta situación? Sí, porque en los supermercados hay desvastecimiento de muchas mercaderías en este momento y que nosotros los comercios chicos todavía podemos proveer al cliente. ¿Ustedes pueden mantener estos precios? Hay algunos que sí los podemos mantener. No se ha variado y podemos mantenerlos hasta el momento. ¿Cuál es el precio, por ejemplo, de la hierba? Yo tengo todo de medio kilo la hierba. Yo les digo, la novesa gaucho está 11.50, la hoja 10 pesos, la 13.50 la CBC y 13.50 también la Rosamonte, de medio kilo. ¿El café, por ejemplo? 12.50 el de cuarto y 25.90 el de medio, la Virginia. ¿El kilo de fideos? Es por medio todo, 8.50, 7.50, 6.75, depende del tipo de fideo que sea. ¿Azúcar? 5 pesos, la más barata, y 6.80 la fronterita. ¿Estos mismos precios están en un valor superior al 25% en los supermercados, efectivamente? Sí, hay algunos que sí. Por ejemplo, en las mayores hubo diferencia en productos como el aceite, los tienen más altos que nosotros los precios. En productos como cuáquer, galletas de agua, bueno, en hierbas depende. De las marcas hay, y además no hay marcas conocidas. Vos a ver que hay productos como hierbas que no son, como la hoja. Son marcas secundarias que no están en el mercado, no son muy vistas. Por eso tienen un precio inferior a los nuestros.